Así fue como el joven cuello largo, llamado Pie Pequeño, vino a vivir con su abuela y abuelo y sus amigos cercanos en el hermoso, hermoso Gran Valle. Los peligros del mundo le quitaron a su madre y lo separaron de su padre. Entonces, un día maravilloso llegó. Pie Pequeño y su padre Bron se reunieron. Durante el tiempo que estuvieron separados, Bron se ha convertido en el líder de una gran manada migratoria. Esto significaba que no se podía quedar con Pie Pequeño en el Gran Valle. Bron quería que su hijo se les uniera. Y Pie Pequeño quería estar con su padre, pero tampoco quería dejar su casa. Así que Pie Pequeño tomó la dura decisión de quedarse con su abuelo, abuela y amigos. Ahora cada año, cuando la estación del nuevo crecimiento sigue a la temporada fría y la tibia luz del sol cae suavemente sobre el Gran Valle, Pie Pequeño espera la visita de su padre, encabezando la gran manada en su migración anual. Es una reunión que ha estado soñando todo el año. Y eso va a estar pasando hoy. ¡Está bien! ¡Hey, hey, hey! ¡Un día especial! Papá llega a casa, será genial. Podremos reír y también jugar. Soy tan feliz que ya no puedo esperar. ¡Hey, hey, hey! ¡Un día especial! ¡Abuelo! ¡Abuela! ¡Miren! ¡Acaban de nacer! ¡Ah! ¡Qué día tan especial tenemos hoy! ¿Hoy? ¡Lo olvidé! ¡Hoy es el día que mi papá regresa! ¡Qué bien, hija! ¡Estamos contentos por ti! ¡Sí, lo estamos! ¿Podemos verlo llegar? Pensé que me lo pedirías. ¡Vamos, Pepequeño! Bueno, abuelo. Cuidado con el hielo. Sigue resbaloso. ¡Lo haremos, abuela! ¡Vamos! Tenemos suerte de vivir en tanta riqueza, Pepequeño. No muchos lo pueden hacer. ¡Ahí están! ¡La manada de mi papá! Tienes razón, Pepequeño. Pero, ¿dónde está mi papá? ¡No lo veo! Eso es extraño. Bron siempre está al frente de la manada. Estoy seguro que no hay nada de qué preocuparse. ¿Y qué le pasó? No lo sé. Lo perdí de vista en la montaña de fuego. ¿Está en problemas? ¡Abuelo! ¡Tenemos que ayudarlo! ¡Pie pequeño! ¿Nos llevarías allá? ¡Tú conoces el camino! ¿Y quieres que te lleve a cruzar el abismo, a la tierra de los Cabeza de Pluma afilada, por las aguas movedizas, de regreso a la montaña de fuego de la que acabo de escapar? ¿Qué tan tonto crees que soy? ¡Déjame ponerlo de otra manera! ¡La respuesta es no! ¡Por favor! ¡Es mi papá! ¡Él necesita ayuda! Tiene razón, Pepequeño. ¡No podemos hacerlo! Pero, ¿tú se irías, verdad? Lo siento, Pepequeño. Ahora es muy peligroso. Hay que esperar a que la montaña deje de escupir rocas. No le gustaría que nos lastimáramos. ¡Pero mi papá nos necesita ahora! Tu padre es muy fuerte y sabio. Ha pasado por muchos terremotos. Estoy segura de que ya está en camino. ¿Dónde estás, papá? ¡Bien hecho, Pepequeño! ¿Yo? ¡Les dije que no subieran allá! Nada de esto hubiera pasado si hubiéramos tomado el Valle Largo, como te dije. Si hubiéramos seguido en lugar de descansar en la noche, yo estaría con mi papá. ¡No estarías en ningún lado sin mí! ¡Tú! ¡Tú solo me estás deteniendo! ¡Todos ustedes! ¡Estaría mejor solo! ¿Quieres estar solo? ¡Está bien! ¡Bien! Voy a encontrar el Valle Largo. Sé a dónde va a llegar. ¿Vienen conmigo? ¿Qué más da si ya se van? ¡Pierden el tiempo platicando! ¡Pierden el tiempo platicando! ¡Déjenme en paz! ¡Se quejan de más! ¡Yo solo sigo andando! ¡Sin los demás! ¡Alrededor! ¡Tal vez yo solo esté mejor! ¿Qué más da si ya se va? ¡No quiero escuchar lo que le digo! ¡Yo sé bien el camino mejor! ¡Si solo quiero ayudarlo! ¡Pues mejor! ¡Hablo con la pared! ¡Yo sé que sola estoy mejor! ¡Ya que más da! ¡Qué más da! ¡No van a ayudar! ¡No quiere ayudar! ¡No pueden aceptarlo! ¡No quieren ver! ¡No quieren ver! ¡No van a entender! ¡No quieren entender! ¡Yo estoy bien! ¡Y aquí yo mando! ¡No hay que hacer! ¡Debí saber! ¡Tal vez yo sola esté mejor! ¡Yo sé que solo estoy mejor! ¡Estando sola estoy mejor! ¡Tal vez yo solo esté mejor! Creo que eso es lo que debes hacer por tu manada Y por tus amigos Nunca debí dejarlos Vamos, pie pequeño No te rindas Párate de tu cola Y vamos a salir de esta cueva ¿Cómo? Si no puedes salir Y no sabes dónde ir Cuando está oscuro Y no ves tu cola o tus pies No sabes si es por aquí O si es por allá Puedes hacerlo bien Solo busca la luz Solo busca la luz Busca la luz O un rayo fugaz Un poco de esperanza Te podría ayudar Muy dentro de ti Yo sé que puedes brillar Tú puedes hacerlo bien Solo busca la luz Solo busca la luz Y tal vez vas a chocar O una roca Vas a brincar Y si estás cansado No temas más Porque lo único que aprenderás Es no dudar Busca la luz Y ya lo verás Nunca sabes cuándo te sorprenderán Tal vez te harán reír Te morrerán Escucha esta canción y aprende Ya ven y busca la luz Ya ven y busca la luz Anda y busca la luz Ya ven y busca la luz Bueno, es lo que mi hermana solía decir Pero no puedes confiarte de eso Ella chocó con un árbol una vez Y su cabeza quedó rara desde entonces Oye, Eta Tal vez esa sea una salida Es solo el brillo del agua Lo siento, pie pequeño Está bien Sigamos buscando la luz Ese es el espíritu Es agua, Eta Te escuché la primera vez Pero estamos buscando la salida Como te decía mi hermana Eta, si el agua entra a la cueva ¿Sabes qué significa? ¿Que está mojada? No Significa que también tiene que salir Si no saliera La cueva estaría llena de agua Oh No había pensado en eso Si el agua puede encontrar la salida También nosotros podremos Me gusta como piensas, pie pequeño Mi hermana tenía muchos dichos Como No uses tu cola para cambiar el camino Ese siempre me hace reír También te quiero